En ti voy a pensar, borrachito, borracho, borrachito Yo ya no quiero, ya no quiero tomar Borrachito, borracho, borrachito Todos mis amigos me dicen al pasar Borrachito, borracho, borrachito Yo ya no quiero, ya no quiero tomar Ay, qué pena, sufriendo condena Yo te juro, nena, que en ti voy a pensar Borrachito, borracho, borrachito Yo ya no quiero, ya no quiero tomar Borrachito, borracho, borrachito Todos mis amigos me dicen al pasar Borrachito, borracho, borrachito Yo ya no quiero, ya no quiero tomar Ay, qué pena, sufriendo condena Yo te juro, nena, que en ti voy a pensar Borrachito, borracho, borrachito Yo ya no quiero, ya no quiero tomar Borrachito, borracho, borracho, borracho Borrachito, borracho, borracho, borracho Yo ya no quiero, ya no quiero tomar Ay, qué pena, sufriendo condena